El maestro Joao se ha animado a lanzar su predicción sobre quiénes quedarán en los primeros puestos en la gran final de Eurovisión 2023. Tras acertar la posición de España el año pasado, el vidente también ha anunciado que Blanca Paloma podría quedar entre las cinco primeras. En Andaya de los 40, donde Joao es tertuliano, ha vaticinado que Suecia con Lorin será la propuesta que resulte ganadora. Completarían el top 3 Francia y Finlandia, mientras que el cuarto puesto sería para Ucrania y el quinto para España. Su anuncio llega poco antes de la gran final del concurso musical y no es la primera vez que el maestro Joao lanzó una predicción sobre Eurovisión. El año pasado aseguró que Chanel quedaría en el top 5 y finalmente fue tercera. Tocará esperar para saber si este año también acierta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!